Ah, ah, real trapstar, vivo como un roster Caminando con los churros en mi roster En el haircut te prendemos el helicóster El baby father como pa' los tiempos el buster La gangue en el club Los diablo y yo rem security ni chequeo Brr, 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 brr Oíste, cabrón, nosotros somos los diablos, oíste Los que mandamos a la calle la música también ahora, oíste, cabrón No se llegue, hijo de puta Mucho Kari, el mucho Fendi Tengo los millones pending I be feeling like the goat, bitch Todo lo que tiro está trending El pistoleo, el maleanteo I be really game-banging Lil bitch, whole lot of dancing, nigga Son veinte si quieren tarima Dice a Kodié y te lo pongo encima Mezclando la calle y la música, cabrón Me parezco que vendo heroína Con la glisse entro a la cabina Con el flow comiendo pechurina En la disco todo el mundo me esquimas Merdigan, lil bitch Aterrizo y me bajan las glopes Toca la chimie, tú debes ser torpe Llego Ronao tres veces en la corte El crack by knee Y el pree tiene el toque El pree tiene el corte El maíz toquen Salgo a la calle, el tío no se esboquen Yo represento la calle de Santurcio Un full atraso al que me toque Le vuelo y largo a dos o tres Ya no estamos en el 2003 Cajón en la jaula mandamos nosotros El R dispare tres en tres Y estás loco de verte y romperte Porque ya tu muerte yo hablé Les muerde que estamos prendidos en la music En la calle también piso bien El drink lo controlo El cable de mierda yo lo enrolo Smoking on apps, nigga Yo me bajo solo La glisse te va a responder You know I'm back, nigga La familia que nunca muere En todos lados que entramos Entramos a las glocks, nigga Ahora están creyendo Y cuando dudaban Ya yo tenía todo el sas, nigga Fumándome un bookie con hankar Tus churros tantos en la banca Le remigó el problema de flow one Brr La woody, el ato con fader Permiso, entro baby fader Entré con los dueños a la calle Los diabos, ustedes ya saben Las pa' que en la luz y no caben El VIP con to' mis salvajes Dos glisse y quieren no nos hagan aguaje Con O.C. Tenemos a las baby en rola Fumando a la O.C. Los manes con las bebecitas